Quiero mirarte a los ojos y decirte la verdad Quiero decirte lo mucho que te anhela mi alma Quiero decirte que en mi vida no existe más razón Que tenerte en mis pensamientos de noche y de día Te juro que en el mundo no ha habido quien me dé tanto amor Que me llene de dicha y cariño como lo haces tú Algo triste me pasa y no puedo entenderlo Porque si tú y yo nos amamos Porque si tú y yo nos adoramos Porque si tú y yo nos extrañamos ¿Por qué no nos dejan ser felices? Porque si tú y yo nos amamos Porque si tú y yo nos adoramos Porque si tú y yo nos extrañamos ¿Por qué no nos dejan ser felices? Y si tus padres no me quieren O si me odian tal vez O como importa lo que digan si al fin Así se opongan voy a hacerte feliz O como importa lo que digan si al fin Así se opongan voy a hacerte feliz